Mira, es que tengo un sueño. ¿Sabes qué? Es que el día así como mojado me tengo un sueño. Somos dos. ¿Tú también tienes sueño? Es que normalmente los días así son... ¡Ay, yo le tengo miedo a los gelámpagos! ¿No tienes miedo? Yo le tengo tejor a los gelámpagos. Yo cuento cuando sale, yo sé si está cerca o si está lejos. Ah, sí. Porque yo cuento, cuando escucho el Jebolú, empiezo... Cuando sale la luz, cuando sale la luz. Dos, tres, cuatro. Y cuando llego, digo, está más o menos a tanta distancia. Exactamente, así mismo, ¿eh? Así es que, mire ya, todos estos fanáticos de Morse y Cuajo, este domingo vamos a estar en Los Pinos en Guabate. ¡Uy! El show de los pinos allá en Guabate. Oye, Danilo, qué bien lo trataron allá. Ese goba espectacular. Increíble. Y me dijo Cuajito que el show es totalmente nuevo. ¡Totalmente diferente! ¡Y premio! Tenemos juego, premio, tenemos sorteo. Vamos a tener allí, vamos a tirar las puertas por la ventana. Los únicos puercos que se reinventan. La próxima semana vengo como iguana. ¿Vas a inventarme como una iguana? No, no, tú vienes así. ¿Estás bien así? ¿Brito, bien? Todo bien. Mira, y que tú, cuando llueve, ¿qué tú cocinas? Digo, si tú cocinas. Yo cocino. Porque no creo que tú tengas buena mano para cocinar. Yo cocino. Tienes cara que hace unos sándwiches de jamón y queso violento. ¡Oh, papá! Y los conflates, ¿cómo te quedan? Espectaculares. Y te pregunto, ¿qué tú haces, qué tú haces? Bueno, normalmente siempre se hace un asopadito, se hace una sopita bien rica, o si no, una galletita es por soda con quesito ahí, o un poquito de chocolate. Pues si tú llegas a probar, yo te voy a invitar pa' casa pa' que tú te comas lo que yo tengo. Si tú llegas a ver lo que yo he cocinado hoy. ¿Qué hiciste hoy? Hice zancocho de huevo con piña y apio. ¿Zancocho? ¿De huevo? Con piña y apio. Y yo sé que a ti te gusta, entonces pa' que te quede bien coloradito con color, yo muelo el achote y se lo tiro. ¿Quién te enseñó esa receta? Esa receta me la dio el de Zip Zap. Él me dijo, cuando llueve, cuando llueve, yo hago eso en casa. ¿Para qué probarlo? Porque él sí sabe. Que si le echo mucho achote, los dientes se me ponen colorados. Como si hubiera comido a un icey de pitufo. Pues lo mismo, pero colorado, colorado. Y yo me lo como con el pampita de Zip Zap. Tan rico que hoy lo trajeron calientito. Yo me harté. Ya veo. Estoy harto, harto, harto. Ya veo, ya veo, ya veo. Pero mira, tú tienes que ayudar al hermano mío porque tengo problemas. Parece una fuente de agua. ¡Cuajosumo! ¿Tú me estás diciendo gordo a mí? ¡No! ¡Cuajosumo! No, no, no. Me dijo Cuajosumo. ¿Quién te dijo Cuajosumo? El sin cuello, el sin cuello. ¡Ah! No empecemos, no empecemos. El hombre que nunca le regalaron una cadena porque no tenían dónde ponérsela. Él tiene cadena, lo que pasa es que no se ven. Todo el mundo le decía en la boda, ponte el lazo. Y le dice, lo tengo. ¡Lo tengo puesto! ¡Qué sucios son! Esto es por decirme... Mira, tienes que ayudar al hermano mío porque el hermano mío tiene la casa llena de gallinas. ¿Tu hermano tiene la casa llena de gallinas? ¿Dice que ahora lo que va a bregar es con la nueva empresa que él tiene? ¿De verdad? ¿Tiene una empresa nueva? Llame a su hermano, llame a su hermano. ¡Marci! ¡Marci! Sí, ponmelas dos ahí. Dos docenas en la esquina que esa es para el productor. Dos docenas me la deja ahí. ¿Y tu música? ¿Estás dormido, papá? Es que se está lloviendo. ¡Ahí es! ¡Se está lloviendo! ¡Se durmió! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Hey! ¡Hey! Todo el mundo en esa fiesta se tiene que divertir. Lo que vayamos diciéndole. Lo que tiene que repetir. Aplaudir, aplaudir. Todo el mundo va a poder. ¡Para, para, para un momento! ¡Para un momento! ¡Gente! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hoy les quiero dar gracias a Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Chach! ¡Qué l... ¡Ah, perdón, perdón! ¡Qué linda están las nenas! ¡Mira, ni de broma! ¿Oíste? ¡Ni de broma! ¡Qué linda están las nenas! ¡Hoy vinieron las nenas de amarillo! Oye, quiero felicitar, para que tú veas que yo tengo buen corazón, quiero felicitar a la gente de Ajo Rico, papá. ¿Lo viste? Esa gente se ha votado con ustedes ahí, y al DJ, y a las muchachas, toda esa gente, de verdad que son los máximos. Y van a seguir ahí. Y viste la nena de Jobot de Puerto Rico que trajeron hoy. La nena de Camilo ya está picando los cuatro minutos, papá. Va por los cuatro minutos, la nena. Voy pa' Kisimi, me voy con ella, me cazo, me caza. Oiga, oiga, oiga. ¿Qué pasó? Ella es una mujer casada. Pero Camilo me dijo, tráeme la mía y ahí te llevas la nueva. No, no. Yo voy a llevar la mía y me llevo la nueva pa' casa. Él se refiere a la máquina. Ah, ¿es a la máquina? Sí, a la máquina. Yo que ya estaba molándome los dientes, papá. No, 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 no. Sancho, papá, te digo, linda la nena, linda. Así que ese Camilo lo que tiene es un pincel, papá. Toma, toma, ahí está, toma, el productor. Ese tranquilo. Espacio, si yo hable con el suegro, digo, con Camilo. Oiga, oiga, oiga. La más que chupa, Jobot de Puerto Rico. Usted se imagina que usted se vaya para Orlando con Camilo y lo quieran contratar en Walt Disney. Pero hay un problema. Que todos los niños se quieran tirar fotos. A mí no me gusta esa cosa. ¿No? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Tú sabes cómo salía Porky, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Tú no te acuerdas de Porky cómo salía? ¿Cómo salía? Con camisa y sin calzoncillos y sin nada. Bueno, es verdad. Mira, me dicen que usted tiene ahora gallinas en la casa. Papá, tengo lo nuevo. Tú sabes que está en decadencia la industria del huevo en Puerto Rico. Sí, sí, sí. ¿Ya no hay huevo poricua? No, no hay. ¿Ya no hay huevo del país? Se están acabando. Pues ya yo tengo 5200 gallinas en casa preparándolos porque tengo lo nuevo. ¿Qué va a traer? La nueva industria. Ya tengo hasta nombre y todo. ¿Cómo se va a llamar? Se llama la granja por el Q. Suelta que hoy es viernes. No le voy a preguntar qué dice la caja de huevos. Huevos por docena. Yo le voy a una pausa y regresamos en breve. No se vaya a nadie. No se vaya a nadie. Esto es cortito y venimos. ¡Gana con ganas! ¡Quién gana la cocina! ¡De panco! ¡Pano arriba, Puerto Rico! ¡En vivo! ¡Gana con ganas! ¡Gana con ganas! Es terrible, ¿verdad? Es terrible.